Esto es Hablas de Fútbol y hoy reconstruirá el Inter de Milán Alberto Yogobono. ¡Comenzamos! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Una sección que os gusta bastante, que es reconstruir un equipo europeo. Y hoy hemos traído a un grandísimo comunicador, como es Alberto Yogobono. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás? Yo creo que a la gente le gusta mucho porque te pueden atizar. Es decir, si haces el equipo que no le gusta es fácil ser la diana a la que disparar. Pero en cualquier caso me he puesto el traje de director deportivo a ver qué sale de todo eso. ¿Por qué vamos a hacer una colaboración con Alberto? Aparte de ser un comunicador, es exfutbolista y conoce muchísimo el fútbol. Y, oye, le di a elegir entre varios equipos y me dijo el Inter. El Inter de Milán, que ojo, aquí hay buen equipo ya de por sí, pero hay que matizar algunas posiciones, hay que tocar alguna cosa. ¿Por qué el Inter? ¿Por qué te dio por el Inter? Pues el Inter me da porque, primero, durante mi adolescencia, es un equipo que me gustaba mucho. Primero, en la videoconsola me cogía mucho el Inter. Cuando era más pequeño, Adriano Martins, Stankovic, incluso Figo, que pasó por allá, Tarivo West de Central. Era un equipo que me cogía mucho, me gustaba muchísimo el Inter y le cogí cariño desde entonces. Y luego, con el paso del tiempo, es un equipo que parece que sí, pero no, parece que sí, pero no. Parece que este año va a pelear la Serie A con la Juve, parece que se descabalga. Por tanto, es un equipo que creo que necesita un empujón, un refuerzo. Y aquí estoy yo, por las buenas tardes de consola que me ha regalado, creo que le debo una a este equipo. Le vamos a explicar un poco a la gente cómo va esta dinámica. Lo primero que va a hacer Alberto va a ser desgranar toda la plantilla, va a hacer ventas. Con esas ventas tendrá un presupuesto y con ese presupuesto hará fichajes para un once titular o por una plantilla más completa que aspirará, no sé si esta temporada, para ganar el Scudetto. Nada, te dejo que hagas las ventas y yo estaré ahí atento a ver qué haces. Sí, sobre todo intentar el Scudetto y luego también intentar pasar la fase de grupos de la Copa de Europa. El año pasado se quedó por el camino, dramáticamente, en ese partido frente al PSV en casa y este año más de lo mismo. A ver, la primera venta gorda es la de Eriksen. Hay gente que me dirá, hombre Eriksen, y yo sinceramente lo siento por los fans de Eriksen, pero a mí es un jugador que me deja frío. O sea, tiene calidad, tiene golpeo, tira el balón parado, desplaza el largo, sí, lo que quieras. Pero a mí es un tipo que no me acaba de... Incluso el Tottenham el año pasado, que llegó a la final de la Champions, en momentos muy difíciles, hubo incluso Dele Alli, fíjate lo que te estoy diciendo, tiromas del carro que Eriksen. Con lo cual, con la pasta que me dan de Eriksen, que son 68 kilazos y si no va mal en Transfermark, pues evidentemente era una oportunidad única para hacer algo de caja ahí. Y si hubiera valorado en 30, 30 y tantos, igual digo que no, pero por 68 millones, que es lo que he visto, evidentemente hay que aprovecharlo. A ver, dos ventas más que no me van a dar mucha pasta, que son dos africanos, que me los quiero como si fueran de mis tíos, pero que no están rindiendo. Es decir, son las dos bandas que teóricamente tenían que ser. Una es Víctor Moses, el nigeriano, el ex del Chelsea, 6.8. No es mucha pasta, pero tengo que aligerar. Es decir, tampoco puedo tener a estos pesos pesados en la banca mucho tiempo, porque se me rebelan. Y encima, siendo africanos, pues tienen ese punto de rebeldía más agudizado. Y otro es Cuadua Samoa, el ganés, que digamos que sus mejores tiempos ya han pasado. Y en verano pensé, mira, Samoa a la izquierda, Moses a la derecha. Este equipo va directo al Afro Radar de Yogo. Me va a encantar, pero lo cierto es que no están rindiendo. Y son 6.8 Moses, 6.5 a Samoa. No es mucha manteca, pero sinceramente tengo que hacer un poco de limpieza ahí. A ver, reciclar un poco los carriles. Yo es una de las líneas que más intentaría tocar del Inter, porque más allá de que Conte lo ha intentado, ha buscado con jugadores como Viragi, ha puesto a veces a Candreva incluso de carrilero, te da la sensación de que necesita un plus en esa línea. Sobre todo jugadores que te condicionan mucho el sistema, porque jugar con tres centrales y carrileros largos van a ser esos canalizadores de juego por las bandas. Entonces, a lo mejor Moses y a Samoa, pues los pobres ya no están para tanto. Sí, digamos que su mejor tiempo ya ha pasado. Han sido buenísimos los dos, pero su mejor tiempo ya ha pasado. Es verdad. Y cuando juegas con tres atrás y dos carriles, que toda la banda es para el mismo. Con lo cual necesito piernas, pulmones, y luego encima, cuando llegue a territorio definitivo, tener la tranquilidad, capacidad de ser algo. Con lo cual, he vendido a estos dos. Otra es Alexis Sánchez, el niño maravilla, el chileno. Que claro, no sé exactamente qué ha ido a hacer a Milán. No sé exactamente cuál es su función ahí. Lo cierto es que había sido uno de los jugadores mejor pagados cuando estaba en Inglaterra, en la Premier. Pero lo cierto es que nos está dejando un buen rendimiento. Y eso sí que es verdad, que aprovechamos 16 milloncitos que nos caen del mercado para aprovecharlos y meterlos en la caja. Pues bueno, te estás ganando ahí dinerito. Yo creo que te vas a ir más de 100 millones en cuanto a ventas, ¿no? Más o menos. Sí. Tengo a alguien también. Tengo a otro sudamericano, en este caso uruguayo, que es Matías Vecino, centro campista. A ver, es un jugador que sí, está bien. Bajo mi punto de vista es un poco diésel, me parece a mí. Es un buen centro campista, evidentemente. Está en un gran equipo, es un jugador con mucho futuro. Pero yo veo otros centro campistas uruguayos. Yo veo a Torreira, veo a Araparri, por decirte algo, de Getafe. Son jugadores mucho más dinámicos, mucho más hiperactivos. Y a Vecino le veo un poco más sosegado, ¿no? Un poco más trotón, por llamarlo así. Y por eso, 18 millones que están por ahí volando, los meto en el bolsillo también, porque además de las bandas, de los carriles, el centro del campo, la creación, también la tocaremos, ¿no? Por tanto, necesitamos un poco de cash ahí. Vale, pues tenemos a Matías Vecino. ¿Y te queda algo por vender? ¿Alguno más? ¿Vas a enseñarle la puerta de salida? Sí, me quedan tres. Ojo, ojo. Es un poco la guadaña, con la guillotina. Pero necesito, necesito sacar gente de ahí, porque además es una plantilla muy extensa. Y algunos están infrautilizados. Con lo cual, ¿de qué me sirve tener 25, tíos? Si solamente uso 18, ¿no? Por tanto, hablabas antes de Viragui, ¿de acuerdo? No me da la sensación de tener más recorrido. Con lo cual, son 9.5 millones que también nos caen y que los guardamos. Gallardini, se especula que sí, para la zona ancha, para crear, sí, te puede funcionar. Pero con la calidad que vamos a asesorar en el centro del campo, digamos que no es tan necesario. Con lo cual, le invitamos a que busque a Comod en otro sitio y que siga creciendo. Y esta venta es jodida. Es jodida, es dura, pero la necesito para otra cosa que luego comentaremos, que es The Brick, ¿no? Es el central. ¡Ojo! Sí, sí, hay gente que me va a matar. Hay gente que me va a matar. ¿Era Skriniar o The Brick? Yo prefiero Skriniar, sinceramente. Por lo tanto, The Brick lo sacamos. Y antes de sacar los cuchillos en YouTube, hay que esperar, ¿no? A ver cómo lo reconstruimos. Y si realmente ha valido la pena. A ver, no matemos antes al pobre Alberto, que, a ver, sí que es cierto que The Brick es uno de los mejores centrales que tiene el Inter, pero, a ver, tú quieres reconstruir 100% al equipo. O sea, no vas a reconstruirlo de cualquier manera. ¿Y cuánto presupuesto tienes? Nos han quedado 185 millones. Es pasta, es pasta. Aquí hay viruta, ¿eh? Ahora lo que hace un buen director deportivo, Guille, es cerrar ventas, ¿de acuerdo? Siendo muy discreto. Es decir, que nadie sepa en el mercado que tengo pasta. Porque si la gente se entera de que tengo pasta, me hacen la mítica que le hicieron al Barça de Dembélé más Coutinho por ese pasto. Por lo cual, hemos de intentar ser discretos y hacer estas operaciones en la sombra. Sí, o sea, o al menos no desvelar las cifras hasta que ya digas, mira, que se cierre el mercado y ya está, ya desveló cifras. Pero de momento no vamos a decir que tenemos tanto dinero. Los fichajes, Alberto. Yo ya estoy deseando. Fichajes. Me voy a traer a Koulibaly por 56. ¡Ojo! Un central que es verdad que este año no está siendo su mejor año, el senegalés. Por eso cuesta 56, si no costaría 90 o costaría 100. Y por eso decía que la baja de Dries es dura, ¿de acuerdo? Pero voy a meter a Koulibaly, ¿de acuerdo? Que creo que con Skriniar y con Bastoni, que luego hablaremos de él, que es un central jovencísimo, ¿no? Que ya está siendo titular y que lo está haciendo francamente bien. Creo que Koulibaly le va a dar una serenidad, le va a dar, digamos, ese impacto físico, te da gol a balón parado en campo rival. Por lo tanto, el senegalés Koulibaly, 56 millones, nos lo llevamos directamente a Lombardía, ¿no? Desde el sur de Italia. Más fichajes. Como Antonio Conte va a seguir como en el proyecto y va a seguir jugando con dos carriles, me voy directamente a la Bundesliga y lo que hago es, de un plumazo, me llevo a los dos del Gladbach. Es decir, me llevo a Leiner, me llevo al austríaco, al ex del Red Bull Salzburg, un jugador que los aficionados de la Real se acordarán de él negativamente porque fue un cuchillo en esa eliminatoria contra la Real en dieciséis avos de final de Europa League con Eusebio. Lo cierto es que el tío se salió, se salió. Minamino fue quien marcó en Anoeta, si no me equivoco, pero el que corría la banda era Leiner por la derecha y Ben Sebaini, evidentemente el argelino en la otra banda, que también es potente, llega el tío, tira incluso los penaltis, cubre bien el segundo palo cuando hay un centro lateral porque tiene envergadura. Por lo tanto, voy al Gladbach, que es un equipo prototípico de tres centrales y dos carriles, que lo está haciendo muy bien, que es muy alegre, y me ficho a los dos de un plumazo y me cuesta 9,5 Ben Sebaini y 14 Liner, con lo cual, por 23 y poco, tengo los dos carriles bien cubiertos. Ostras, el de Ben Sebaini, calidad-precio, me parece brutal. O sea, nueve millones y medio, es lo mismo que te ha costado Viragi. O sea, es lo mismo. Y mejora muchísimo el franco izquierdo. Cubiertos los carriles, cubierta la zaga, ¿qué más quieres reconstruir? Voy al centro del campo y ya sé, hay un portugués, un ex de Sporting, que ahora está en Inglaterra, está en el United, que está enamorando. Pero el United, como es un proyecto también que parece mucho y luego no es nada, vamos a aprovechar para ir a buscar a Bruno Fernández, evidentemente un jugador espectacular. Disparo, asociación, es creativo. Tiene el carácter que yo le echo un poco en falta a Eriksen. Cuesta 48 millones. Ya se ha metido como uno de los grandes jugadores de la Premier League, llevando apenas, no sé cuánto lleva, tres meses. Por tanto, Bruno Fernández, le voy a por él por 48 millones, vamos, de cabeza. Y además, él inició su carrera en el fútbol italiano. O sea, ya conoce bastante la competición, además domina por completo el idioma y luego, pues, es que muchas veces en el fútbol del Inter lo que echamos en falta en tres cuartos, bueno, más en tres cuartos del centro del campo, es un futbolista que te dinamice, que te rompa un poquito más las líneas, que te genere, porque lo vemos con Niccolo Varela, lo vemos con Sensi, y jugadores que a lo mejor son más de retener más la posesión, pero que les cuesta más romper. Y, ojo, es que Bruno Fernández es una pasada en ese aspecto. Sí, algo más. Claro, quizás a Sensi sí que le gusta, digamos, tocar, ir a pisar el área, pero digamos que él no participa en esa acción, sino que él abre a banda y luego sí que le gusta llegar al punto de penalti. Y como decías, que necesitamos dinamizadores, me traigo a otro, que este sí que te va a gustar, que es Luis Alberto de la Lancia. Es decir, con ese pie. Yo tengo a Lukaku, que es como si pongo un armario de estos empotrados en el punto de penalti, y tengo a Bruno Fernández y tengo a Luis Alberto con el pie preparado para poner buenos balones. Así que Luis Alberto y Bruno Fernández. Luis Alberto 44. Creo que es una pasta, es una buena manteca, pero creo que lo merecen. También he reflexionado y he visto que este año está jugando mucho más de interior, por el carril izquierdo, por lo tanto también puede venir a recibir y sacar el balón. Por lo tanto, es un centro de campo, me parece a mí, muy dinámico. Tenemos también a Brozovic por ahí, por lo tanto me parece un centro de campo más que completo. Y me falta un punta, que yo no sé si es para ser titular o no, creo que todavía no, que es Mateus Cuña, futbolista del ERTA de Berlín, el brasileño, muy goleador en el preolímpico de Brasil. Un jugador que te puede engañar, parece que igual no es tan, digamos, talentoso como puede parecer, pero cuando huele, cuando nota que ahí puede haber aroma de gol, el tipo no perdona. Y este año la está petando en el ERTA de Berlín. No tuvo, digamos, recorrido en el Leipzig, parece que no acabó de cuajar en el equipo del Leipzig, pero el ERTA de Berlín lo está haciendo francamente bien. Y como sé que al lado de Lukaku nos gusta un jugador que sea móvil, que caiga a los lados, que sea pesado, que sea incisivo, me gusta tener ahí a Mateus Cuña porque se junta tanto con Lautaro como con Lukaku, son complementarios los tres, así que de esos tres jugaré con dos y evidentemente sin que se vea resentido el rendimiento. Lo que me gusta de tu equipo es que no solamente tienes un once titular o que mejoras el once titular, sino que también tienes fondo de armario, que muchas veces a los equipos italianos les cuesta tener una plantilla más amplia, sobre todo para asumir competición europea o competición coopera, porque muchas veces suelen tirarla para centrarse más en liga. Totalmente, al Napoli le pasó la temporada pasada tirando la Europa League. Si yo quiero competirle a la Juve, yo creo que la Juve es más terrenal que antaño, es decir, la Juve es un equipazo, evidentemente es el mejor equipo de Italia, no hay discusión alguna, pero creo que se le puede meter mano más ahora que hace algún tiempo, por ejemplo, con Max Alegre y compañía, por lo tanto yo creo que ahí hay que intentarlo, hay que acercarse, hay que intentar incomodarle, pero necesito estar siempre muy metido en Champions para ganar pasta y para hacer caza y para poder afrontar fichajes y paralelamente tengo que competir en competición doméstica, necesito un fondo de armario importante y sobre todo jugadores a los cuales les represente un gran reto y al interés. No quiero jugadores que vengan de vuelta, que vengan de pasada, que vengan a pasear por el Duomo de Milán, que está muy bien, pero que vengan a rendir y que vengan digamos a dar un salto en su carrera y creo que este tipo de jugador mucho venido de Alemania y un par que ya estaban en Italia nos pueden ofrecer esto para una plantilla, para campeonar la temporada que viene. Pues estos han sido tus fichajes y cómo te quedaría la plantilla, es decir, si nos ponemos a visualizar un once titular, cómo te quedaría? Me queda Handanovic que ya tiene 35 atacos, pero es un porterazo, o sea, es un porterazo de plena garantía y Radu está cedido, con lo cual, bueno, le puedo venir a recuperar en cualquier momento, pero me quedo con Handanovic, me queda una defensa de Skriniar, Kulibaly y Bastoni, que Bastoni va a ser potentísimo en el próximo tiempo, es una de las esperanzas del fútbol italiano. Hay Banquillo, tengo a Godín, tengo a Ranocchia, a D'Ambrosio, pero Skriniar, Kulibaly y Bastoni van a ser mis tres centrales de este equipo, Benzebaini y Leiner me van a las bandas, es decir, el Gladbach directamente me vienen a titular, me vienen a jugar de inicio, centro del campo, Brozovic, Luis Alberto y Bruno Fernández, es decir, este centro del campo me parece buenísimo, luego tengo a Varela, tengo a Borja Valero, que también, digamos que el tiempo pasa, pero que también está para jugar algunos minutos, pero Brozovic, Luis Alberto y Bruno Fernández, y en la punta me quedo con lo que hay ahora, que es Lautaro y Lukaku y Mateo Escuña, evidentemente, le meto ahí como tercero en discordia y para apretar las tuercas y sacar lo mejor de sí del belga y del argentino arriba. Pues te queda un once muy completo y una plantilla muy buena del Inter. Bueno, este es el Inter de Alberto y lo primero que le vamos a pedir a la gente es que abajo en la cajita de descripción está el canal de Alberto, que merece muchísimo la pena porque analiza muy bien el fútbol, es un claro defensor del fútbol africano, ya lo vais a ver en su canal y bueno, ¿cómo presentarías tu canal para la gente que no lo conozca? Hombre, mi canal lo presentaría como un, diría que es una especie de oasis para echar el rato, es decir, te puedes encontrar de todo, te puedes encontrar charlas con futbolistas de primera división, te puedes encontrar onces ideales de grandes comunicadores como Axel Torres, como Quintana, como jugadores también de primera, te puedes encontrar el once africano joven, te puedes encontrar la figura de los extremos, es decir, que es un canal muy variado, no se centra solamente en una tipología de vídeo, sino que es muy variado y es un canal para disfrutarlo, y poco a poco lo vamos metiendo cosas nuevas y esperamos que los que se pasen por ahí les guste, claro que sí. Pues ya sabéis, tenéis que suscribiros al canal de Alberto, darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones de todos los vídeos que va subiendo Alberto y a ti agradecerte que te hayas pasado por charlas de fútbol y que hayas hecho el Inter. Hombre, me encanta pasar por ahí, no podré probar el sofá como ya hice la otra vez, pero bueno, desde casa, aun estando más incómodo que antes, he pasado un buen rato. Un abrazo. Muchísimas gracias Alberto y a vosotros por ver cada uno de los vídeos que vamos subiendo a charlas de fútbol. Nos vemos próximamente. Chao. Chau. 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 Chau.